Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro aquí con ustedes mostrándoles Ciudad Madero, Tamaulipas y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle Hidalgo vean ustedes, aquí les voy a hacerles un giro para todo alrededor para que vean ustedes, aquí me encuentro en la calle Hidalgo de Árbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Aquiles Herdán y aquí vengo con el video amigos suscriptores mostrándoles un rincón más de Ciudad Madero, Tamaulipas a través de Tampico SMO, el único canal que los acerca a su tierra Buenos días, ¿quieren mandar saludos? Ok, aquí sigo amigos suscriptores con ustedes mostrándoles Ciudad Madero, Tamaulipas y aquí vengo por la calle Aquiles Herdán de Árbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas Tampico SMO, el único canal que los acerca bueno amigos, aquí voy aproximándome a otra calle que pues, díganme en los comentarios cómo se llama porque no tiene nombre aquí les voy a mostrar esta calle vean ustedes, les voy a hacer un acercamiento hacia allá bueno, no, no, este, no tiene nombre y aquí se los voy a mostrar, miren aquí les voy a hacer, este, voy a hacer otra toma de aquí vean ustedes, aquí la tienen bueno, voy a girar la cámara para acá para seguirle por este rumbo y voy a mandar unos saludos a Aurea Medellín Aurea Medellín manda saludos a Ana Medellín Emilia Nicole Guillermo Robles con mucho gusto aquí vengo con el video amigos espero les guste se suscriban a mi canal y lo compartan compartan los videos bueno, aquí vengo me voy aproximando a otra calle bueno voy a mandar también un saludo también para Trobarroc Roberto Jiménez Manuel García José de Jesús López Araceli Azucu Michelle Williams Oliverio Hernández Miguel García Cruz Patti Rodríguez y Ana Gaby Liscano bueno, aquí vengo con ustedes amigos suscriptores voy a hacer un giro para que vean esta otra calle aquí se las muestro ven ustedes aquí la tienen voy a hacer un giro alrededor para que vean la otra extremo de esta calle aquí la tienen ven ustedes y aquí vengo con el video mostrándoles más de Ciudad Madero Tamaulipas a través de Tampico SMO el único canal que los acerca a su tierra para que se sientan cerca para que no extrañen compartan los videos eso me sirve mucho a mí para seguir haciendo más videos y aquí vengo con el video vean ustedes y aquí me vengo aproximando a esta escuela secundaria general número 2 20 de noviembre vean ustedes aquí la tienen aquí la tienen amigos compartan los videos como les digo para poder seguir haciendo más vean ustedes aquí la tienen la escuela esta esta secundaria vean aquí la voy a girar para acá aquí la tienen miren vean ustedes aquí tienen la secundaria esta para los que me pidieron un video de aquí aquí la tienen vean ustedes esta es la entrada esta es la entrada se las muestro en vivo y a todo color miren aquí está vean ustedes aquí la tienen y se las voy a girar poquito despacito para que la contemplen vean ustedes aquí vengo con ustedes mostrándoles la secundaria 20 de noviembre aquí la tienen bueno voy a hacer un giro para este lado amigos para mostrarles los locales que están aquí alrededor en frente de la escuela y aquí sigo con ustedes díganme en los comentarios si son de por aquí viven por aquí o tienen familia aquí se los muestro yo compartan los videos amigos suscriptores con sus amigos familiares hermanos y aquí se los vengo mostrando a través de Tampico SMO buenos días quiere mandar saludos señor a su familia buenos días ahí estoy en mi fábrica ok gracias bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles más de su querido puerto digo de su querida ciudad ciudad Madero Tamaulipas a través de Tampico SMO el único canal que los acerca a su tierra para que se sientan cerca vean ustedes aquí vengo con el video aquí vos se les un giro para este lado buenos días vean ustedes aquí vengo mostrándoles su querido su querida ciudad Madero Tamaulipas y como les repito este es el único canal que los acerca a la intimidad de su barrio de su tierra aquí les voy a aquí sigo con ustedes espero les guste el video amigos este es el propósito de Tampico SMO mostrarles y que les guste que se sientan felices con los con lo que yo les muestro que les traigan bonitos recuerdos de cuando eran en su juventud de su infancia ese es el único propósito de Tampico SMO aquí me aproximo a la Álvaro Obregón y pues voy a cruzar la calle voy a cruzar la calle amigos porque la calle sigue esta donde voy haciéndoles el video vean ustedes aquí se los muestro aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores con ustedes mostrándoles más vean ustedes desde por allá vengo vean ustedes aquí se los muestro vean aquí les muestro su ciudad vean vean ustedes mucha historia estas colonias mucha historia aquí se los estoy mostrando a ustedes Tampico SMO y no se confundan Tampico SMO es el único canal que les muestra tal y como es su barrio porque los mete a la intimidad miren y todo es naturalito los ruidos de los pájaros de la gente de los carros del aire todo es natural nada está editado nada está este nada tiene efectos todo es 100% natural y aquí vengo amigos suscriptores con ustedes mostrándoles más de Ciudad Madero Tamaulipas y espero que les guste el video espero que les guste y le den like vean ustedes ya empieza a salir el solecito y empieza el calorcito pero aquí vengo con muchas ganas mostrándoles a todos ustedes Tampico SMO no se confundan amigos vean ustedes aquí se los muestro aquí vengo con ustedes anteriormente aquí les hice un video no se si se acuerden aquí es donde ahorita les voy a mostrar la calle donde se pone el rodante los sábados aquí vengo miren que bonito se ve esta toma que bonito se ve la mañana y aquí vengo espero y les gusta el video amigos lo compartan se suscriban a mi canal y le den like miren aquí les voy a mostrar alrededor vean ustedes esta es la calle del rodante y aquí se los estoy mostrando miren vean ustedes esta es la calle del rodante bueno amigos con esta bonita y bella imagen me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue notificación hasta la próxima cuídense con la campanita con la campanita ¡Gracias!